¿Sabéis cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Os lanzo esta pregunta, empezando la presentación. Pues no os lo vais a creer, pero es la piel. La piel, las funciones de la piel son varias. Entre ellas, bueno, la primera es la protección. Nos permite mantener la temperatura, la termorregulación. Es una barrera de defensa inmunitaria. Nos permite también formar la vitamina D, que es necesaria para el hueso, para la formación del hueso también, junto con el calcio. Y luego forma parte de la percepción sensorial que tenemos nosotros con respecto a nuestro ambiente. El feto, desde muy temprano, desde muy tempranas etapas de formación, es capaz de percibir sensaciones táctiles desde el exterior. Y sobre todo reaccionar cuando la madre o el padre se acaricia o presiona el abdomen. Es el primer sentido que se pone en funcionamiento. Es la primera señal de sensibilidad que tiene. Es el primer lenguaje. Aparece en torno a las siete semanas en el útero, imaginaros, muy pronto. En una zona muy concreta, como es alrededor de la boca. Ahí es donde empieza a tener la primera sensibilidad. En la onceava semana de embarazo, las plantas de los pies y los genitales muestran una gran sensibilidad. A las doce semanas se amplía a toda la superficie del cuerpo, salvo la coronilla y la espalda. Y hacia la mitad del embarazo, que son veinte semanas, toda la piel y mucosas del feto reaccionan ante la estimulación táctil. Cuando el bebé roza algo con la planta de los pies, reacciona doblando los dedos y subiendo sus rodillas. A partir del sexto o séptimo mes, si se toca la cara con las manos, abre la boca y se chupa el dedo. Lo habréis visto en muchas ecografías que se está chupando el dedo. A través de pequeños receptores cutáneos, el feto puede detectar distintas variaciones de temperatura. Vibraciones que se producen en el útero, como por ejemplo cuando la madre va en el autobús o baila. Puede notar también las texturas de las paredes de la bolsa amniótica. Nota el cordón umbilical, muchas veces lo agarra y salen en ecografías también cogiendo su cordón umbilical. Y bueno, es capaz de percibir su propia piel. Desde el inicio del embarazo, normalmente el futuro bebé tiende a alejarse de las paredes del útero si las toca. En el embarazo la piel está estimulada por los movimientos rítmicos de ese líquido amniótico. La vermis gaseosa es una grasa o un unto que está formado por 80% de agua, 10% de grasa y 10% de proteínas. Y contribuye a la formación de la piel del bebé protegiéndolo de infecciones tanto dentro como fuera del útero. Este unto se forma al mismo tiempo que el estrato córneo de la piel del bebé. El estrato córneo es, digamos, la parte más externa del bebé. Esta sustancia con la que nacen muchos bebés comienza a segregar el cuerpo en la piel del bebé, a formarse en la piel del bebé entre las 18 y las 20 semanas de embarazo. Su producción disminuye a la 36 y normalmente desaparece a partir de la 41 semana. La fecha probable de parto, como hemos dicho, son 40 semanas, pues más allá de la 41 o 42, pues los bebés prácticamente no tendrían este unto. Es más visible en prematuros, lógicamente, porque si disminuye a las 36 semanas, pues en un prematuro de 34 semanas habría más cantidad. Este unto lo que le aporta es mayor hidratación y elasticidad y proteger a la delicada piel del bebé líquido amniótico. O sea, tener en cuenta que si yo, por ejemplo, meto mi mano en un bote con agua durante 9 meses, la mano me va a salir arrugada, pues a los bebés les pasa lo mismo. Entonces, digamos que este unto les protege. De ahí que las nuevas recomendaciones sean que a los bebés no se les bañe al menos en las primeras 72 horas. ¿Por qué? Porque esta sustancia se reabsorbe, la reabsorbe el cuerpo. Entonces, de esta manera al bebé le va a proteger de infecciones y además le va a regular la temperatura. Cuando el bebé nace, llega a un mundo desconocido en el que está perdido y asustado. El colocarlo inmediatamente encima de la piel de la mamá sería una manera de una continuidad a dentro del útero. Si dentro del útero está escuchando el latido de la mamá, está meciéndose en ese líquido, está calentito, pues el ponerlo inmediatamente encima de la mamá va a dar una continuidad a ese bienestar que tenía dentro. Entonces, la única ayuda que necesita cuando nace ese bebé es colocarlo en contacto piel con piel. Lo primero de lo que les va a proteger es de la hipotermia. ¿Por qué? Porque se ha visto que una madre recién parida, el abdomen de la mamá, la temperatura, su temperatura es mucho más elevada que de cualquier persona. Y eso lo hace realmente, lo hace el cuerpo para compensar a ese bebé que nace mojado y que tiene un sistema de regulación de la temperatura inmaduro. Entonces, el colocar al bebé, a ese bebé encima de la mamá, pues va a hacer pues eso, que haya un momento de recuperación, de esa recuperación, de la primera respiración que haga el bebé y de la adaptación que tiene ese bebé con la vida extrauterina y un reencuentro con su madre. Los beneficios del piel con piel son muchísimos, cada vez se ha visto más. Antes se cogía a los bebés, se les bañaba y se les abrigaba y se llevaban a los bebés y ahora se ha visto pues que donde mejor está es encima de la madre. Para empezar por el tema que ya os he dicho de que regula la temperatura, porque la madre, el propio cuerpo de la madre va a hacer que regule la temperatura de ese bebé, se va a acomodar a lo que ese bebé necesita, va a hacer que disminuya el estrés de ese bebé. ¿Por qué? Porque ese bebé va a seguir escuchando el latido de su madre, el mismo calor, la misma voz, por lo tanto ese bebé se va a tranquilizar, le va a bajar la frecuencia respiratoria, no va a estar tan fatigado, va a tener tantas respiraciones ese bebé y la frecuencia cardíaca evidentemente también se va a estabilizar. Va a favorecer el vínculo entre esa madre y ese bebé y la mamá que quiera dar el pecho pues va a favorecer el inicio de la lactancia por el hecho de estar encima de la madre. En el caso de que sea una cesárea y una cesárea pues bueno, ahora se está intentando cada vez más en los hospitales que se lleve a cabo la cesárea humanizada que sería colocar al bebé con la madre siempre que la madre esté bien, haya sido una cesárea sin complicaciones y no sea una cesárea de urgencia, que esté piel con piel con la mamá y en el caso de que la madre no lo pueda hacer pues que el otro progenitor lo pueda hacer. El piel con piel es una manera de establecer ya un tacto con su madre y bueno pues vamos a seguir hablando a lo largo de esta presentación con pues eso, con los beneficios que tiene el contacto con ese bebé. La importancia del masaje durante los primeros años es fundamental, se ha visto, todos los estudios han visto que es fundamental. Frédéric Leboller es un ginecólogo estetrafrancés que fue el primero que demostró que el ambiente emocional del nacimiento puede producir un impacto sobre el individuo bastante importante. Estuvo en la India, en Calcuta y vio los masajes que aplicaban las madres, las mujeres a sus bebés allí, con los bebés puestos, colocados sobre su regazo. Y nos habla que el tacto, nos habla del tacto nutridor. Alimentar al niño sí, pero no solamente con leche. Hay que tomarlo en brazos, acariciarlo, acunarlo, masajearlo, hay que hablar a la piel del pequeño. Las caricias, los contactos piel con piel, los masajes, todo ello alimenta al niño. Es un elemento tan necesario como los minerales, las vitaminas y las proteínas. El origen del masaje es una técnica milenaria. Aquí vemos a una mujer india aplicando el masaje a su bebé. Acariciar, mimar, acunar, abrazar. Son costumbres familiares que se abandonaron a principios del siglo XX, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque hubo una época, Bea Biorista, que decía que la cariciaria acunar era una manera de que se mimaba mucho a los niños. Y bueno, luego ya con la década de los 90, una serie de personas promulgaron el hecho de, bueno, la práctica de que dejar llorar a los niños pues era lo mejor para ellos y que había que programar unos horarios bien definidos. Afortunadamente, se está volviendo a recuperar otra vez ahora el volver a, pues eso, a acariciar, a mimar y a acunar a esos bebés porque los estudios avalan que no solo es importante sino que el no hacerlo puede tener efectos y tiene efectos negativos y sobre todo a largo plazo. Masajear. En cada región tiene un nombre. En la India se le llama Santala, el arte de dar amor. Masajear al bebé desnudo con aceite tibio sobre piernas de su madre. En China, la tuina. Se le llama tuina para trastornos de la infancia, fiebre, vómitos. En Europa se le llama masaje infantil. En los animales masajean con el acto de la mer. Los orígenes del masaje infantil. Vimala Schneider fue la primera, bueno, la pionera en traernos esa práctica aquí a Europa. Trabajó en la India durante muchos años en un orfanato y allí, pues, pudo ver cómo las madres daban masajes a sus bebés. Fue la primera que escribió un libro de masaje infantil enseñando las técnicas y trajo, pues, todas esas técnicas a Europa y a muchísimos países. Creo, bueno, es una de las educadoras de preparación al parto que le, los educadores de preparación al parto le pidieron un programa de masaje infantil. fundó la Asociación Internacional de Masaje y, bueno, pues, hoy en día cuenta con más de un montón de centros que imparten estas técnicas. Posteriormente colaboró en la India, en el Hospital Santa Teresa. Actualmente vive en Estados Unidos y sigue colaborando sobre los beneficios del masaje. Entonces, digamos que es la prepulsora del masaje infantil en el mundo y luego, como curiosidad, fue la primera en recomendar el masaje infantil sobre todo en bebés prematuros. O sea, si de normal es importante aplicar masaje a los bebés, pues en los bebés prematuros mucho más. Pues nos hablaba de los cuidados de los recién nacidos a través del tacto y también nos dice que el tacto es una necesidad humana básica. Hay varios tipos de mamíferos. Los de madriguera, donde la leche de la madre tiene alto contenido en grasa. La función de que tengan contenido en grasa alto es que esa grasa les dure mucho tiempo. Les dure mucho tiempo para que esta madre pueda dejarlos dormiditos y saciados y irse a traer sustento, a comer y dejar a sus cachorros tranquilos durante largos periodos de tiempo, que estén en silencio para que no vengan los depredadores y los descubran. Y, pues eso, son crías que maman con gran velocidad y solo orinan cuando les estimula la madre. Y esto, este tipo, pues les proporciona un mecanismo de control de temperatura. Y luego hay otro tipo de mamíferos que son los de acarreo, que somos, pues nosotros. Nuestra, la leche en general tiene bajo contenido en grasas. Los bebés maman, vale, bueno, bebés maman más despacio y con más frecuencia. Orinan, por lo tanto, con más frecuencia. Los mamíferos de acarreo tienen que tener un continuo contacto con las crías, precisan de un contacto con el progenitor constante, de abrigo, y lloran, lógicamente, si el progenitor está lejos. De ahí, pues que muchas mamás decís, es que lo cojo y cuando lo dejo en la cuna llora. Bueno, pues esto no es por gusto ni porque quiera fastidiar el babé. Es porque de serie somos seres de acarreo y necesitamos ese contacto frecuente. El porteo, que está tan de moda actualmente, no deja de ser otro método, otro medio de contacto con nuestro bebé. Distintos países, diferentes nombres, pero el mismo objetivo. El objetivo es el contacto con nuestro bebé. Y el permanecer, por supuesto, permanecer con la madre. Los pies, masajear los pies, los pies son una parte importante, muy importante de los bebés. El pie es diferente del niño, del adulto. ¿Por qué? Pues porque tenemos que preparar esos pies, se tienen que estar bien preparados para la deambulación. La reflexología, los expertos en reflexología utilizan pues esta técnica para aliviar distintas molestias como cólicos, estreñimiento, dolor de dientes en función de los puntos de presión que se presionen, que se estimulen. Beneficios de los masajes son muchísimos. Muchísimos, ahora hablaremos. Por un lado, el vínculo. El vínculo, por ejemplo, en animales, establecer el vínculo entre animales se establece a través del lamer. El hecho del lamer les ayuda a ajustarse a la vida estauterina. Cuando nace un bebé, hay veces que necesitamos estimularlo y le hacemos como un pequeño masaje en la espalda. Bueno, pues los animales hacen exactamente igual. Nada más de parir con la lengua, los empiezan a estimular para que esos animales empiecen a respirar y empiecen a adaptarse a esa vida estauterina. El vínculo en animales es un periodo un poco crítico, de minutos o horas tras el nacimiento. ¿Por qué? Pues porque, no sé si lo habréis visto alguna vez, pero si pare una gata y le cogemos los gatitos y nos lo llevamos y luego se los devolvemos, muchas veces esa gata rechaza a esos cachorros. ¿Por qué? Por esto, porque el vínculo es un periodo crítico. ¿Vale? Y entonces, pues eso, madre y cría separadas puede provocar rechazo. Sin embargo, en humanos, este proceso es un proceso unidireccional. Comienza en el embarazo, que nos empezamos a vincular con nuestro bebé, a base de tocar la barriga, de hablar con él, de verlos en la ecografía, de escuchar, de notar sus movimientos y continúa en el parto y en los primeros días del bebé. Es un periodo súper importante para el proceso de unión madre e hijo. Intervienen hormonas, las hormonas, la oxitocina, la adrenalina también para ayudar a aceptar a ese bebé que acaba de nacer, para que nos enamoremos de ese bebé. Y es un periodo menos rígido que en animales. Al igual que lamer, abrazar, cariciar, besar la piel, besar, realizar el piel con piel, ayuda al bebé a adaptarse a la vida extrauterina. El apego es una vinculación un poco diferente, es más de tipo emocional. En este caso, la interacción entre madres e hijos puede ser biológica o no. Por ejemplo, padres que adoptan a bebés. Normalmente, esa interacción es durante el primer año y se refuerza durante toda la vida. Y en este caso, en el reino animal, el apego no existe. Los beneficios del masaje para el bebé fortalece su sistema inmunológico, beneficia el sistema digestivo, de manera que previene y trata cólicos, contribuye al desarrollo del sistema respiratorio, favorece el sistema circulatorio, potencia el desarrollo del sistema neurológico, acelera el proceso de desarrollo de las células nerviosas, de mielinización del cerebro, favorece el sistema endocrino porque reduce las hormonas causantes del estrés, beneficia el sistema muscular porque relaja, relaja al relajar, mejora los patrones de sueño y que sea este de mejor calidad, les ayuda a conocer su propio cuerpo y a tener un esquema corporal suyo, aumenta su autoestima, les proporciona seguridad y también aumenta la capacidad de autorregulación y de autocontrol de sus propias emociones, estrecha los vínculos positivos, fomenta la comunicación con el exterior, ayuda a liberarles de tensiones, tanto físicas como emocionales, facilita la expresión de sus sentimientos, ofreciéndole soporte y contención. Para quien da el masaje, pues también tiene muchos beneficios como formar parte de la comunicación con el bebé, detectar y responder a mensajes no verbales del bebé también, por las expresiones o los movimientos que tiene el bebé, podemos detectar qué es lo que necesita, qué nos está demandando, fomenta la interacción entre padres e hijos, refuerza el instinto, la intuición, pues lo que os decía, los movimientos que puede tener el bebé, otorga autoconfianza, eleva su autoestima, concede un valioso tiempo centrado en los hijos, compensa muchas veces la ausencia de los padres, si hemos estado en una temporada que no podemos ver a nuestros bebés porque hemos estado de viaje, por trabajo, cualquier cosa, pues la vuelta eso les puede compensar, le ayuda a relajar a los padres también, representa un espacio de tiempo y de diversión con nuestros hijos positivos, incrementa nuestras habilidades en el manejo con ellos y favorece los lazos familiares y el vínculo. Está demostrado que los bebés que reciben masajes regularmente son más atentos y curiosos, desarrollan más células cerebrales, por lo tanto, tienen mayor capacidad de resistencia al estrés, muestran mayor confianza en sí mismos, en el entorno, tienen una relación más íntima con sus padres, duermen mejor y por lo tanto, regulan horarios. Las sociedades en que los niños son acariciados, cogidos en brazos, reciben masajes habitualmente, a largo plazo se ha visto y está súper demostrado en que los adultos tienen mayor estabilidad emocional y son cooperadores y seguros. Tipos de técnica de masaje. Tenemos dos, bueno, en el vídeo que hay colgado del masaje, bueno, pues explica, Fina explica cómo realizar los masajes. Yo aquí os hago, bueno, unas pequeñas pinceladas, pero todo está explicado en el vídeo del masaje. La técnica hindú, la finalidad, hay dos técnicas, la hindú y la sueca. Entonces, en la hindú la finalidad es la relajación, ¿vale? Son diferentes movimientos que ayudan a vaciar al cuerpo, a liberarlo de tensiones, llevando la sangre del cuerpo del bebé hacia el final de la extremidad. En el caso de que cojamos el bracito, que sea en el brazo, el masaje será desde el hombro hacia la muñeca, ¿vale? Si fuera en la pierna, desde el muslo hacia el pie. Si fuera en el pecho, sería desde el centro del pecho hacia afuera. Si fuera en la cara, desde el centro de la cara hacia afuera. O sea, todos los movimientos siempre van hacia afuera, produciendo relajación. Y luego tenemos la técnica sueca, que la finalidad es la estimulación y regular, o sea, favorecer el retorno venoso. Lo mismo. La técnica sería desde el pie, desde el tobillo hacia el muslo. Desde la muñeca hacia el hombro. Y luego, pues todo. Movimientos al contrario. Favoreciendo el movimiento. De sangre, de la sangre del cuerpo. Y actúa de manera contraria la hindú. La idea es integrar ambos tipos de técnicas. Casos especiales los tienen los niños prematuros. En España cada año nacen unos 29.000 niños prematuros antes de la semana 37. Y esto produce el 75% de ingresos hospitalarios. Ya en Europa son más de medio millón los que lo hacen anualmente. Uno de los riesgos del bebé prematuro es que no ha logrado desarrollar un sistema de regulación térmica. El doctor Edgar Rey Sanabria que es un profesor de neonatología del Instituto Materno Infantil de Bogotá a principios de los 80 se alarmó de la alta tasa de mortalidad de bebés prematuros en su hospital. Y decidió introducir un nuevo método para enfrentar la falta de incubadoras y de atención especializada para estos bebés. Entonces, fue el primero que surgió que madres tuvieran contacto piel a piel con sus bebés para mantenerlos calientes y amamantarlos cuando fuera necesario. Y si el bebé necesitaba oxígeno se la administraba con una mascarilla mientras dormía sobre el pecho de su madre. Y fue el primero que ideó el método que se llamaría método de madre canguro. Con este contacto permanente de piel a piel primero se vio que había un control de temperatura tan bueno o mejor que el de la incubadora. No solo reduce la inmortalidad este método sino que también reduce las complicaciones de salud tanto físicas como mentales asociadas al bajo peso del nacer. Por lo tanto, a largo plazo repercutían el rendimiento escolar reduciendo el riesgo de padecer hiperactividad, agresividad u otras conductas disociadas en el joven adulto. Es un método que no necesita mayor tecnología que tiene muchísimos beneficios sobre todo para bebés prematuros. Usar el método canguro durante un año afecta de forma positiva durante el primer año afecta de forma positiva al cociente intelectual y al entorno familiar de los pequeños incluso en los casos de los bebés más frágiles y sus beneficios persisten en el joven adulto. El masaje en los bebés prematuros es un tema un poco más peculiar. ¿Por qué? Pues porque esos bebés han pasado momentos muy traumáticos porque se le han hecho determinadas técnicas como pinchazos, tubos, técnicas y son bebés que están muy sensibles y la relación que tienen en el tacto en general es mala. Además, los padres se asustan mucho con cualquier cosa, cualquier llanto que presenta el bebé, cualquier reacción y están muy sensibles al llanto del bebé. Esos padres necesitan encontrar su papel de padres porque no dejan de estar mientras el bebé está ingresado separados de esos bebés en unos ciertos momentos necesitan sentir que son capaces de cuidar, de atenderlos emocionalmente y físicamente a su hijo como cualquier padre o madre. Y además, necesitan sentir que su hijo también los necesita a ellos, igual que los aparatos o las técnicas que les han estado realizando. En resumen, el masaje es una herramienta poderosa para los padres para ayudar a su bebé a mitigar el dolor y el miedo haciendo que asocie el tacto con el placer y no con el dolor. Y esta relación a través del tacto puede empezar dentro de la incubadora. Para finalizar, os dejo esta frase, el cuerpo humano de la madre es la mejor máquina jamás inventada, aporta nutrición, temperatura, glucosa, desarrollo cerebral, optimismo, salud y con el mínimo coste. Y, pues, por lo tanto, la tenemos que utilizar. sonido. Gracias.